Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula La cantante barranquillera en el día de hoy 14 de febrero día de San Valentín Ha publicado en sus redes sociales un pequeño video En donde se le puede ver trapeando en lo que parece ser su cocina Con una canción de fondo en inglés Vestida con un conjunto de pantalón negro y unas botas puntiagudas La canción que se escucha de fondo está en inglés Pero al traducirla dice lo siguiente Podría matar a mi ex, no es la mejor idea Y después a su nueva novia Como llegué aquí Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo Prefiero estar en la cárcel que sola La canción se llama Kill Bill Que en español significa saldar cuentas La canta una chica llamada Sisa Que nos habrá querido decir Shakira con ese coro de la canción Todavía ama a Piqué Y se siente un poco deprimida por ser día de San Valentín Y ella está sola Les comento que la cantante colombiana Shakira Tiene al parecer un nuevo lanzamiento discográfico Un tema que lleva el título de Copa Vacía Y en cuya portada aparece vestida Como una sirena y con los brazos amarrados Esta vez la canción está realizada en colaboración Con el también músico colombiano Manuel Turizo Una de las estrellas de la música latina del momento El nuevo tema se avanza apenas un mes después del lanzado En colaboración con el músico argentino Bizarrap Titulado Music Section número 53 Y obtuvo millones de visualizaciones en las redes Y se convirtió en la canción hispana con más impacto en ellas En este controvertido tema Shakira lanzaba numerosos dardos Contra su ex marido El futbolista español Gerald Piqué Y su nueva novia Clara Chia Martín Por otro lado también se conoció hace solo unas horas Otra colaboración entre Shakira y su compatriota Karol G Así lo dejó saber Karol G en una entrevista concedida al New York Times La colaboración se llamará TQG Y según reveló Karol G en esta entrevista Llevaba mucho tiempo esperando esta colaboración Durante el cual se habían enviado canciones Pero ninguna parecía correcta Sin embargo ahora que la Barranquiller está cantando abiertamente Sobre su ruptura con el ex futbolista Gerald Piqué Karol G le compartió una pista en la que estaba dejando ir mucha ira